Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vengan nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en los cielos, no os dejes caer en tentación, líbranos oh Señor de todo mal, amén, amén y amén. Que el Dios de los cielos me los bendiga, me los proteja y me los ilumine grandísimamente, a todos ustedes. Entonces, bueno mi gente, después de ser el padre nuestro, vamos a hacer un tablero de pruebas y un serie tríplico, que nos aguante bastante amperaje y después les voy a demostrar cuál es la diferencia con el serie normal de un solo bombillo. Bueno, para el serie, vamos a utilizar este cable, que aguanta 10 amperios, muy resistente, de horno microondas. Entonces vamos a comenzar haciendo la primera parte, esta parte de los focos, todo esto vamos a ingresarlo en esta tapa, son estos tres, entonces esto vamos a ingresarlo aquí, de esta manera, que ingresa aquí así. Vamos a ingresar primero que todo, los toma, de esta manera aquí, toma aquí, aquí viene el otro, aquí y aquí el otro, estos conectores, aquí exactamente. Los tres conectores, estos conectores, con unos tornillos, esto lo pueden hacer, hay unos mejores, más o menos de este tipo, solo es poner tornillos aquí, ya no tienen que hacer esto. Aquí, vamos a ingresar, aquí ingresar, vamos a ingresar primero, los 6 tornillos, como son 3, ahí, vamos a hacer las conexiones, para que se les facilite muchísimo más. perfecto, ahí queda bien justo este también podría ser acá de esta manera también podría ser aquí ahí está esto, entonces vamos a poner este tornillo aquí esta manera y de esta manera para que vean que no se está utilizando y no se está utilizando y no se está utilizando ahora vamos a poner este tornillo ahí y ahí ahí está la primera vamos ahora acá excelente de esta manera ven aquí de esta manera aquí o así mejor de este lado fíjense que solo sin la tuerca prácticamente queda rígido inmediatamente esto se puede hacer en un pedazo de madera que es también excelente pero de esto no se puede porque luego tendrías que hacer hueco en la madera de estos así sí porque tú lo pones y esto también lo ideal lo más ideal es con remache verdad se puede hacer con remache pero no estoy utilizando ni remache ahora para que ustedes vean exactamente cómo se hace vean que no no estoy utilizando ningún material diferente tornillos solamente focos en serio focos de hornos microondas ahí bueno ahora vienen dos focos más sería este y sería uno de estos aquí así chau esto es muy bueno porque porque estos son de hornos microondas y son super fáciles de consumir bueno aquí ven 2, 4, 6 y ahora que este esto vamos a hacer las conexiones ¿cuáles son las conexiones? bueno por lo menos vamos a hacer bueno entonces estos son los tres focos en serie entonces una patita de estas tres van a ir punteada verdad esta va a ir al switch estas tres van punteadas y van a un lado del toma ¿cuál toma? este toma y esta va a ir un lado al switch otro lado al switch, otro lado al switch y el otro lado al switch va a ir al otro toma oyer vamos a puntear esta, esta y esta o las primeras mejor, esta con esta, esta con esta con la derecha ¿tú no? ¿a dónde va? ¿a qué tía? vamos a soldar aquí vamos a subir temperatura asegúrese que no quede con juego esto aquí que no quede con juego ahora estas tres luego van a ir unidas verdad ahora de este lado va a ir ahora de este lado un lado al switch a estos switches le vamos a ponerle otro color como negro este si hay que dejarlo más largo vamos a hablar de jugadoras absolutamente arregladas deja cerrar y al servicio 1,2 ahí vamos aquí vamos a ir vamos a ir vamos a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 뭐. death. este blanco va hacia un lugar ahora que viene pues viene la conexión de los tres tomas esto lo vamos a conectar a donde esto va a ser conectado uno aquí, debe ser uno aquí uno aquí dos aquí y tres aquí deben ser estos tres de esta manera aquí y este cuarto debe ser acá ¿verdad? entonces vamos a sacarlo, por acá tenemos que hacer huecos también aquí de esta manera todo aquí así porque de esto es como queda muy bueno aquí ahí se ven los dos puntos entonces vamos a por eso el grito ¿no? pues sabían que ahora las dos pilota cumplen demasiado medio será un nuevo error de Leonardo Baquina y la victoria para Madison Kiss y Madison Kiss entonces que se transforma en la primera semifinalata del torneo 6-2 y 6-4 Madison Kiss avanza y por qué no soñar por repetir aquí en los kilogramos hace ya tres años ahí pero eh aquí también hay que abrir prácticamente bueno ahora se conecta aquí y se mete aquí así de esta manera hay que hacer unos clavitos pero antes bueno será que este sí si no tendremos que bueno por ahí yo lo hago como bien ¿verdad? acá serían los otros vamos a seguir inmediatamente hubo una periodista y con mucha ofensa por suerte nos dio mirate que quizá uno de los pilota es un gran ejemplo de los que le encontró ¿no? porque él estuvo muy corto muy al medio y tuvo que favorecer por supuesto la revolución en realidad que saldró un nuevo reloj y saldrá a tres cuartos de velocidad eso fue tan interesante ustedes tuvieron este 12 minutos de esta manera de esta manera y y y y y y Y luego allá atrás Haremos algo Para Para que quede más justo De esto Quien no consigue unos tornillos Quien no consigue cable Quien no consigue un switch Quien no consigue unos focos El foco en serie Tiene que ser incandescento Si oyeron Los otros bombillos de los probadores de acá Puede ser Con lo que ustedes quieran Ahora viene Este Y viene acá Un abrazo De todos modos De todos modos Quien no consigue una oportunidad En las nuevas situaciones que tuvo El camino entonces El MFD que se inició con La victoria De la Conquistón de Sancho Una de las buenas apariciones En el circuito sin duda El MFD que Pero nos equivocamos en alto Porque No hicimos los huecos Y acá No lo saqué pero se salió Pero bueno Ya que se salió Y les queda más fácil Para hacer esto Con la eliminación Con la eliminación de Rafa Ya asimilándose entonces Ese número uno del mundo Recordemos que antes del torneo Rafa tenía que ganar Este torneo En el circuito sincinatejo Y luego no tenía que llegar Al menos hasta los cuatro De la guerra Bueno Apasionada ¿Se quemó los acá? Ah Bueno Listo Ahí está Ahora sí Vamos a Al punto Claro Listo S Belo Mar El resultado Fue el mismo ¿Fuede S声 S� Podio Aquí Ahora donde puede borrar el tornillo Bueno mire, aquí está el conector, los switches Cada uno de estos tiene su función Al igual de estos, cada uno de estos tiene su función Vamos a hacer aquí Vamos a ver, cada verde de estos Va con cada uno de estos Estos tres van con los Con estos tres Tal y como dice el diagrama Así, por lo que yo digo aquí no Porque tanto cablerío aquí Se van a confundir ustedes Bueno mi gente Ya que, vean Uno de los lados del serie ¿Te acuerdas? Tres lados van conectados al switch ¿Dónde está aquí? Estos tres lados van al toma Y el otro toma va directamente a la corriente Entonces, este toma directamente a la corriente Esto es a un lado El otro lado del switch Del switch, ¿a dónde va? A los focos Un lado al foco, otro lado al foco, otro lado al foco Y de aquel lado Y de aquel lado Un lado de ellos va al común Que va a ser Va a ser este que está aquí Este que está aquí, el común de todos Este que está aquí es el común de todos Y dos rojos Un verde y un negro Porque no tenía otro verde lastimosamente Y dos blancos Dos blancos Acá salen Dos rojos Dos blancos Un verde y un negro Bueno, ahora entonces vamos a A A poner La cinta Vamos a poner cinta Y vamos a Hacer algo Por ejemplo, aquí Primero vamos a La verdad Yo no lo voy a extrañar Para que Para que sepan No lo voy a A soldar Solo lo voy a A poner con cinta Porque Más adelante Más adelante Yo voy a pasar este proyecto A A uno Que sea de Me voy a conseguir Uno de De estación de calor Que sea así mejor ¿Verdad? A ver Una persona Por conocido Que queda muy alta Súbela ¿Verdad? Aquí O Para más rapidez Usen cinta De esta también Para no tener que Esto es para evitar De pronto Algo Corto Así Que se vaya A pegar Algo Esto es mejor Tenerlo así Por ejemplo Aquí Como ustedes quieran Le pueden poner Cinta Le pueden poner Pero si es bueno Eh Ponerle separador En todo En todas las partes Aunque ahí no hay riesgo La verdad No hay riesgo Aquí que Que se vaya a unir Nada Ahí no hay riesgo De nada 13.924 veces Más que Vamos a tomar La de este cable Que es un cable Bastante resistente Para el serie Disculpen Para el serie Y vamos Un lado aquí Y otro lado acá Pero vamos a ingresarlo Por aquí Y también Tenemos que Ingresar O del otro lado De atrás Y vamos La mitad De Junito Y Este famoso Cici Paz Vamos a ingresarlo por aquí Ahora sí También hay que probar esto Y luego esto yo Le voy a poner termo encogible Pero ahora que la probemos Todo lo que probemos Que todo esté bien La primera vez Vamos a utilizarla con el serie Por eso no estoy ajustando tan bien Este es el común De todo esto Entra bien el foco Entrando como mal No sé por qué Bueno ahí miramos Bueno ¿Cuál es la diferencia Entre este serie Y el otro? Bueno vamos a conectarlo No vamos a utilizar el serie Vamos a conectarlo Directamente Ahí Bueno Switches 1, 2 y 3 Por ejemplo Vamos a revisar este taladro Y vamos a conectarlo Aquí Lo conectamos Vamos a ver Ahí no va a funcionar Vamos a ver Switches 1 ¿Qué pasa? Que el taladro Con un solo bombillo No va a poder arrancar ¿Verdad? ¿Verdad? No va a poder arrancar ¿Por qué? Porque está muy Tiene muy poco amperaje ¿Qué pasa si activamos otro? Y lo vamos a poder Y si activamos el tercero Va a tener más fuerza Entre más fuerza hagamos acá Menos van a alumbrar allá Y entre más bombillos pongan Más fuerza van a obtener Entonces si quieren por ejemplo Tener 10 amperios Creo que necesitarían Bueno no sé Pero ya con 3 está bueno Con esto pueden ver Si una plancha calienta Recuerden que con el serie solo Con un bombillo no se puede Y ahí pueden ver Ahí está Ahí está Bien Y de este lado ¿Cuál es la ventaja? Común Vamos a unir este común Esto es para probar tarjetas electrónicas Bueno mi gente Vean aquí tenemos esta tarjeta Aquí conectamos el primero Está conectado El drive motor y la bomba En la segunda En la segunda Válvula de agua fría En la tercera Válvula de agua caliente Ya rectificamos las dos válvulas Que se encendieran Rectificamos el lavado Y ahora estamos en el ciclo de centrifugado Mire Si tuviéramos este Esta conectada aquí Pudiéramos activar dos Y esto se nos apagaría Porque tendría más corriente Por eso es bueno Trabajar esto Pero con esta clase De circuito Con esta clase de serie Aquí tenemos ya el nivel 33 Está drive motor O bomba de desagüe Y drive motor Como ustedes quieran Ahora Aquí solo les voy a poner los nombres Con una cinta Bomba de agua fría Pongo aquí fría Acá caliente Bomba Drive motor Y motor derecho Giro izquierdo Y giro derecho Aquí que está activado Ahora mismo está activado La bomba de desagüe Y el drive motor Porque ustedes saben que En el centrifugado El drive motor Se retracta Se retracta hacia atrás Y la bomba empieza a desagüe Porque la tina va a moverse Junto Con la La tina Junto Con Con el plato Se activan los dos Aquí estamos en el nivel 33 Estaban en el 44 En el perfecto estado Ahí se apagó Ahora nuevamente se enciende Cuando se bote más agua Bueno Para estos que Les estoy mostrando esto Y Mañana pasado Lo que pasa es que un colega Vino a ver si una tarjeta Esta O es la que está allá abajo Si estaba buena Porque la van a instalar Entonces mañana voy a hacer el video De como instalarla Bueno espero que les haya gustado el video Y acá tenemos el presupuesto Que es el 1 1 El 2 2 Y el negativo Está en el naranja Junto con el amarillo Que es el otro switch de puerta Bueno Espero les haya gustado el video Se suscriban a mi canal Y Dios les bendiga Muchas gracias De la vida atrás No apresurarse Cada vez Cuatro No también No también No también No también No también